Porque es hora de la tertulia y la buena conversación en la estación central de Usach, 94.5. Bueno, la disminución de los ingresos, retroceso en el aprendizaje, interrupción de los controles de salud y un incremento en la inseguridad alimentaria son los principales hallazgos del informe Impactos de la Pandemia en el Bienestar de los Hogares de Niños, Niñas y Adolescentes en Chile, elaborado por el Fondo de Naciones Unidas para la Infancia, conocido como UNICEF, también por la Organización Internacional del Trabajo, la OIT y el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, el PNUD. Estamos con Paula Pacheco, especialista en Políticas Sociales de UNICEF, para conversar sobre esto. ¿Cómo estás, Paula? Bienvenida. Hola, Marcelo. Buenas tardes ya. Buenas tardes. Muchas gracias por estar con nosotros a esta hora, cuando son las 13 horas 41 minutos. Oye, bueno, era esperable, me imagino yo, que hubiera un retroceso importante, sobre todo por la pérdida de trabajo de personas, desde también, no sé, el tema de los controles de salud. ¿Les sorprendió los resultados que tuvieron o estaba dentro del rango que ustedes estimaban que podía suceder? Yo creo que es importante, de acuerdo a lo que tú mencionas, es importante decir que esto es como un balde de agua fría, pero un balde de realidad, el que nos entrega este informe, porque uno puede creer que es una consecuencia razonable de una crisis como la que estamos viviendo, el que haya este nivel de impacto, pero no puede dejar de, por ello, llamarnos la atención y alarmarnos la situación que vive el país, particularmente aquellos hogares de menores ingresos y, en especial, aquellos hogares con niños, niñas y adolescentes, que es un grupo de la población que generalmente se ve desproporcionadamente afectado por situaciones de pobreza y por situaciones de crisis como la que estamos viviendo hoy día. ¿Esta situación se venía arrastrando desde hace tiempo o culpable es la pandemia? O no sé si también el movimiento social que hubo en el 2019 también influyó en esto. Creo que es muy importante lo que tú planteas, Marcelo, porque es importante que nos demos cuenta que la pobreza nunca ha abandonado Chile y que en los últimos años hemos visto episodios y situaciones que han llevado a un incremento y, sin duda, la pandemia y la crisis social y económica que viene aparejada de esta pandemia, lo que hace es recordarnos que Chile tiene una población que sigue viviendo en condiciones de pobreza y pobreza extrema, que hoy día esa población es aún más numerosa. Y lo también más alarmante es que lo que hoy día vemos es que cada vez se agudiza más este patrón de desigualdad que está instalado en Chile hace ya muchos años. Entonces ese es un llamado de atención que no podemos dejar de ver y de alertar con fuerza y es por ello que junto con el PNUD y OIT hemos querido lanzar este informe que analiza muchos de los datos de la encuesta social COVID, así como también otros datos de encuestas y cifras oficiales para visibilizar la magnitud del efecto directo e indirecto que ha tenido la pandemia, especialmente sobre la población infantil. Sí, bueno, hemos conocido muchos años en distintas encuestas que uno de los temores de las familias chilenas, sobre todo las que habían salido de la pobreza, habían llegado a una clase media baja, que habían podido acceder a ciertas cuestiones, el mayor temor era caer nuevamente en la pobreza. Y me imagino que esta pandemia lo llevó a eso, lo arrastró nuevamente, a muchos tener que volver a vivir con sus familiares en casa, tuvieron que abandonar sus hogares. Y por eso te quería preguntar, ¿en cuánto ha repercutido? ¿Tienen cifras de cuántos niños cayeron nuevamente en la pobreza que no estaban en la pobreza antes del estallido social y la pandemia? Lo que podemos ver, y que es lo que tú mencionas ahí, es que efectivamente no solamente Chile tiene un problema de pobreza, sino que tenemos un gran problema de vulnerabilidad. Entonces no podemos solamente hablar de cifras de pobreza, sino que la pobreza y la vulnerabilidad son aquellos elementos que nos tiene que preocupar. Y si bien las cifras exactas, no tenemos cifras exactas, y lo que estamos tomando aquí son de los hogares, y que hoy en día podemos ver que más del 50% de los hogares con niños reporta que tuvo una disminución significativa en los ingresos, y que por tanto debió enfrentar una reducción en los gastos, tanto de salud, de alimentación, de educación, y con todos los efectos que eso lleva, lo que hoy en día podemos ver claramente es que el país tiene un déficit importante y una debilidad en el sistema de protección social. Porque cuando tenemos crisis, nosotros no podemos evitar que sucedan las crisis, menos en Chile, que es un país que está sujeto a una cantidad de situaciones y de posibles desastres. Debe ser un país preparado para reaccionar a las crisis. Pero ¿cómo reaccionamos a la crisis? Para que dichos efectos no golpeen de la manera que estamos viendo que ha golpeado a la población, y particularmente a la población infantil, es a través de sistemas de protección social, de sistemas de protección integral de la infancia, como es lo que nosotros hemos estado planteando hace ya muchos años, y que Chile todavía tiene ahí un gran pendiente. O sea, van en la línea de las demandas sociales que han tenido las y los chilenos saliendo a la calle y lo que está ahora en la Convención Constitucional. O sea, un país que te garantice derechos, que por lo menos te garantice una protección social relevante, que no porque cae en la pobreza o que ha sin trabajo o que ha sin ningún tipo de protección. Exactamente. Y por eso nosotros hemos hablado mucho hace ya un tiempo con el resto de varias agencias de Naciones Unidas en el concepto de que Chile consolide un piso de protección social y que sea un piso de protección social sensible a la niñez. Esto quiere decir que se garantice que independiente de las crisis o las situaciones que enfrenten los países, exista un mínimo, un umbral básico que garantice el ejercicio de derechos de niños, niñas y adolescentes. Y ahí tú mencionabas el tema, perdón, mencionabas el tema de las demandas y de la nueva Constitución. Y justamente ahí tenemos un desafío como país de generar un nuevo trato con la infancia, de que la nueva Carta Fundamental del país garantice estos derechos, el ejercicio de derechos a niños, niñas y adolescentes. Entonces, ahí también hay un llamado viendo la situación que hoy día enfrenta el país, viendo las demandas sociales que existen. Entonces, hay una invitación a que tengamos una nueva mirada y que esta discusión y esta Carta Fundamental tenga una perspectiva de niñez y de adolescencia. Estamos con Paula Pacheco, especialista en políticas sociales de UNICEF, conversando sobre lo que ha impactado en la pandemia el bienestar de los hogares que tienen niños, niñas y adolescentes en nuestro país. Nosotros hablábamos hace un tiempo con la gente del INTA y hablaba de que había aumentado la desnutrición en nuestro país, uno de los temas importantes, y también el alto consumo también de alimentos súper procesados que también ayudaría a engordar. Me parece que ahí también hay dos temáticas importantes y lo que decían ustedes también en cuanto también a los controles de salud de niñas, niños y adolescentes, que eso también cayó en la pandemia. Exactamente, y ahí es cuando hablamos de los efectos indirectos de la pandemia, porque tanto como tú mencionabas en los temas alimentarios, Chile además tenemos un problema que pasamos de tener desnutrición hace muchos años atrás a tener una malnutrición y un exceso, y las cifras de obesidad del país, de la región, son preocupantes, pero los del país son especialmente preocupantes a todo nivel, pero específicamente niños, niñas y adolescentes, porque ahí es donde comienzan a generarse problemas que son completamente evitables. Si uno establece patrones y da facilidades para que puedan alimentarse de manera saludable, luego es la mejor política preventiva para posteriormente en la edad adulta no tener problemas significativos de salud. Y adicionalmente a los temas alimentarios, lo que tú mencionabas de los controles de salud, también el hecho de que el sistema de salud haya estado muy estresado producto de la pandemia ha hecho que se retrasen y se posterguen controles de salud que son básicos para la salud futura de los niños, niñas y adolescentes. Entonces, esto es como cuando los efectos son inicialmente producto de la pandemia, pero luego vamos viendo que tenemos efectos indirectos y que van a ser de largo plazo en muchos más ámbitos. Oye, estaba recordando, Paula, que uno de los temas también que hemos conversado durante la pandemia acá en el programa es el alejamiento educacional, sobre todo de niñas, sobre todo de adolescentes, que muchos han tenido que salir a trabajar para ayudar a la familia para el ingreso. ¿Qué tal está el panorama de las personas de niños, niñas y adolescentes, sobre todo que han abandonado la educación formal? Bueno, efectivamente, esa es una gran preocupación que tenemos desde UNICEF y también, obviamente, desde el PNV y la OIT. Incluso previo a la pandemia, los niños, niñas y adolescentes que están fuera del sistema educativo, es una preocupación cómo volvemos a garantizarle a esos niños que puedan acceder a su derecho de educación y no deban postergar este derecho producto de razones de ingreso, de llevar ingresos a la familia, o simplemente quizás que los establecimientos o la educación no la ven como un movilizador o una herramienta que a futuro pueda ayudarlos a desarrollar sus talentos y cumplir con sus sueños y con sus objetivos de vida. Entonces, sin duda que eso veníamos arrastrándolo previo a la pandemia, con la pandemia se agudiza por razones como las que tú mencionas, de tener que salir a buscar empleo, aportar en el hogar, o también no solamente salir a buscar empleo formal, sino muchas veces hacerse cargo de cuidados al interior del hogar producto de la necesidad de padres o cuidadores de salir y no tener las escuelas, que son un espacio donde muchas veces los niños están durante el periodo que los padres trabajan. Entonces, todo eso ha ido influyendo y nos genera una gran preocupación porque determina y afecta profundamente la trayectoria educativa de los niños. Sobre todo en las mujeres, me imagino yo. En una sociedad construida como está Chile, las niñitas o las chicas adolescentes son las que cuidan al abuelo o al hermano menor. O hasta el hermano mayor también lo cuida, le tiene que hacer el almuerzo, le tiene que hacer la cama, qué sé yo. O sea, son cuestiones que también se siguen manteniendo, ¿no? Sí, sí. Y ahí nosotros vimos ahí en el informe, lo mencionamos, que hay un aumento en los factores de riesgo, particularmente en los hogares con jefatura femenina, porque ellos son los más afectados. Y como tú bien dices, también hay una desigualdad, que es una desigualdad de género en el impacto que ha tenido esta pandemia. Paula Pacheco, especialista en políticas sociales de la UNICEF, conversando con nosotros. Que le vaya muy bien. Paula, un abrazo. Muchas gracias por el tiempo y también por los datos. ¿Puedo darte un minuto más? Sí, sí. Solamente, muchas gracias, que quería aprovechar este espacio porque desde UNICEF estamos muy preocupados, bueno, como creo que todos lo estamos, por la situación que se está viviendo en Haití, el terremoto que ha golpeado ese país, que ya ha sido golpeado por un sinfín de desastres naturales, nuevamente lo vuelve a poner en jaque y hemos lanzado una campaña de recaudación de emergencia, de recaudación de fondos para el trabajo de UNICEF en Haití. Entonces, quería aprovechar el espacio para hacer un llamado. Por supuesto. Para que necesitamos recaudar fondos para enviar a Haití a través de la página web de UNICEF, www.unicef.cl o también a través de un número que tengo anotado por aquí, que si me das un minuto, es el 562-288-995-64. Todos los aportes son significativos, son importantes. Haití es un país que ha sido tremendamente golpeado. Hay más de un millón doscientos millones de personas afectadas, dentro de los cuales más de medio millón son niños, niñas y adolescentes. Entonces, por eso hemos lanzado Gracias.